Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentre mi linda gente y me esté viendo y escuchando. Sean bienvenidos a Crea con Miriam. Acá ahora, fíjese que tengo ganas de hacerme, mire, se me ha antojado, hacerme unas pupusas de yuca, porque también tengo yuca y tengo unos chicharroncitos por ahí. Tengo tomate, cebolla, todos los ingredientes necesarios, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer estas ricas pupusas. Un día las probé, pero solamente compré una para probarla. Eso fue allá por... Miren, vamos a pelar la yuca. Mira, esta yuca es blandita. Fíjense. Esta yuca es sabrosa, miren. La traje de... de caluco. Así que vamos a pelar la yuca. Bien, mi linda gente. Miren, ya que la tenemos lavada, miren, vamos a satisfacernos un gustito, ¿verdad? Un deseo. Un deseo que debemos de darnos. Si lo tiene, miren, hay que hacerlas. Miren, esta yuca está preciosa, miren. Entonces, ya que la tenemos lavada, la vamos a llevar a cocinar. A cocinarla. Acá, sí le vamos a poner ajo, ¿verdad? Para los nuevados no se le pone porque el sabor a ajo no combina ahí. Pero aquí sí combina porque van a ser pupusas. Le vamos a poner a esta cantidad unos dos ajos. Y la vamos a llevar al fuego. Miren. Para que se cocine la yuca. La tapamos. Le vamos a poner su poquito de sal también. Y vamos a esperar que se cocine y que se enfríe un poco para poder hacer la masita. Así que nos vamos a llevar la ollita a la cocina. Bien, mis amores. Miren, mientras está la yuca cocinándose, vamos a hacer la salsita. Acá tenemos los tomates, lo necesario, miren, para la salsita. Los tomates, chile verde, cebolla, ajo y orégano. Así que lo vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a licuar y así de fácil vamos a tener una rica salsita. Bien, miren, mis lindas amigas. Acá tenemos ya, vamos a preparar la salsita, miren, espesita para nuestras pupusitas. Nuestro deseo, ¿verdad? Vamos a prepararla y la llevamos a la cocina también. Bien, miren, mis corazones. Entonces, miren, acá miren, tengo los chicharrones, miren, y tengo estos otros ingredientes que vamos a mezclar con esto para hacer la mezcla del chicharrón. Para lo que lleva este es el relleno de la pupusa. Nos van a quedar ricas. Bueno, digo yo, si comemos yuca con chicharrón, ¿por qué no comer pupusa? De chicharrón también, ¿verdad? Sí, la vamos a hacer en casa. Bien, mis amores, miren, ya que tenemos el chicharrón ya con el tomate, la base aquí licuado, entonces lo vamos a pasar para este molde. Ya que sacamos, aquí lo dejamos algo charito, ¿verdad? Porque el chicharrón es más rica la pupusa cuando se siente así, charita. Así, miren, que se vea, a ver, miren, que se sientan así, miren, miren, que no está deshecho. Miren, ahí están los pedacitos de chicharrón, miren. Entonces usted lo hace así, ya mezcladito, y ya tenemos una base, miren, de súper rico chicharrón. Este es el verdadero, no, dice que a veces uno va a comer afuera, pero ese chicharrón no sabemos de dónde viene. Aunque es un buen chicharrón, se siente, ¿verdad? O sea, si usted lo prueba, se siente, si prueba una pupusa de chicharrón, usted sabe que al nomás comerla va a sentir si es rico o no. Bien, mis queridas amigas, miren, acá tenemos el otro ingrediente, el de los ingredientes principales, miren. Acá tenemos la chuca. La vamos a dejar enfriar para poderla manipular, ¿verdad? Está bien blandita. Está bien blandita para poderla hacer, porque tampoco vamos a dejarla que se nos haga masa, porque entonces si se nos hace masa, no vamos a poderla moldear. Va a quedar muy aguado eso. Entonces la dejamos enfriar para hacer un puré. Vamos a hacer un puré de ella con el haz puré. Mire, aquí con mucho cuidado, como está bien caliente, miren, hasta humo, ¿eh, chavis? Hay que quitarle estas venitas, miren, porque no queremos que nos salguen la masa, ¿verdad? Mira todas esas venitas que lleva la yuca adentro, porque son bien duras. Esas venitas son bien duras, entonces se las debemos de quitar con mucho cuidadito de no quemarnos mucho, ¿verdad? Mire, así se las vamos a ir quitando de todas. Mire, mi linda gente, esta preparación es un poquito larguita, ¿verdad? Pero van a quedar ricas las pupusitas. Mire, aquí he dejado agüita por si necesito humedecer más la yuca. He dejado agüita con la que la cocí, ¿verdad? Mire. Bueno, la vamos a dejar enfriar un poquito más porque ya le quité las venitas, miren. Mire, así vamos a ir haciendo el puré. Mire. Estos gustos no son tan fáciles, pero se pueden hacer. Ya los pedacitos que vayan quedando muy grandes, pues hay que irlos apartando. Pero ya casi vamos a terminar y hacemos las pupusitas. Ah, les cuento. Mire, en mi pueblo así dan la yuca, miren. Así, sin esta avenida y así, miren. Así me encanta, por eso a mí la yuca. Porque así la dan alguna, ¿verdad? Alguna, es el único restaurante que la da así, es solo uno. Donde yo la comía cuando estaba pequeña. Mire. Esta yuca y solo le ponen un poquito encima de la hoja verde de plátano. Y le ponen este chicharrón y la salsa. Mmm. Rico. Bien rico. Pero yo voy a hacer pupusas. No, porque así ya está lista para comer. Vamos a quitar todos estos pedacitos grandes. Miren, y le ponemos su agüita, de la que dejé reservada. Y aquí la llevamos ya, miren. La vamos a dejar reservada otro ratito para hacer las pupusitas. Vamos a ver ahí. Se pega bastante en las manos. Bien, miren, mis bienes, gente. Nos vamos a untar un poquito de grasita en la mano para que no se nos pegue la masita, miren. Porque esta masa es pegagosa. Pero miren, con un poquito de grasita no se nos va a pegar. Hacemos el huequito, miren. Y aquí tenemos nuestro chicharrón, miren. Y aquí tenemos nuestro chicharrón, miren. Miren, que sabroso este chicharrón, miren. Miren. Nos van a quedar unas ricas pupusas de yuca con chicharrón, miren. Y las vamos a ir así con cuidado haciendo, la verdad. Pues nos van a quedar ricas estas pupusitas, miren. De chicharrón, como queda bien delgadita, miren. Pero bien rellenita. Y vamos, miren que chulada de pupusas que están saliendo. Miren. Pero siempre hay que ponerse un poquito de grasita porque viera como se pega en las manos. Pero todo se puede, todo se puede. Bien, mi linda gente. Mira, acá tengo hecha la salsita ya, miren. Ya está hecha una súper salsita, bien espesita. Miren, miren. Miren que rica. Miren que rica, puro tomate, miren. Como que es que chum ha quedado, pero rica. Y ya las pupusitas, miren, ya casi salen. Miren, mi linda gente. No se imaginan lo ricos que huelen estas pupusas. Miren, suavecitas, miren. Y viera que sabrosas. Riquísimas. Están súper. El chicharrón, súper rico. Miren, le vamos a poner su salsita, miren. Miren, salsa espesa. Bien, mi linda gente. Miren, acá les dejo unas pupusitas. Están riquísimas de chicharrón, pero de yuca. O sea, de yuca con chicharrón. Miren, súper ricas. Bien, mi linda gente, espero hagan un su antojito. Y hasta pronto, mi linda gente. Muchas bendiciones. Están súper ricas, súper. Estas me recuerdan a las que hacía una tía. Miren. 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 Miren.